¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación voy a tratar de describir y presentarles los modelos matemáticos del diseño de experimentos, los que vamos a utilizar durante el curso. Bueno, entonces el objetivo, como ya les comenté, va a ser describir los componentes de los modelos matemáticos del diseño de experimentos, que son estos modelos factoriales, para obtener criterios de su selección de acuerdo al problema causa-efecto en investigación. Bueno, este material está dirigido a todos los estudiantes de ingeniería en biotecnología, licenciado en tecnología de alimentos y todas las personas interesadas en aprender y aplicar sobre estos temas del diseño de experimentos, sobre todo enfocado a la investigación. Mediante esta imagen voy a hacer una primera descripción de los primeros, perdón, de los experimentos causa-efecto. Aquí tenemos en esta imagen que nos indica que a la clara de huevo, en este caso, se le están agregando gotas de ácido acético, posteriormente se está dando un tratamiento de calor para después tener como resultado la formación de coágulos. Esto, como ustedes saben, para los que tengan antecedentes de bioquímica, es el efecto del pH ácido, del ácido acético y del calor sobre la estructura química de las proteínas, donde estamos viendo un efecto de la desnaturalización de las proteínas. Bueno, sin profundizar mucho en la bioquímica, vamos a ver este experimento bioquímico desde el punto de vista del diseño de experimentos. Desde el punto de vista del diseño de experimentos, lo que queremos rescatar de aquí es precisamente la aplicación de los conceptos del diseño y en este caso sería identificar las variables independientes o factores en estudio, identificar la unidad experimental dentro de este sistema e identificar la variable de respuesta. Entonces, he dibujado la parte inferior, precisamente, el sistema de diseño que corresponde a este experimento causa-efecto. Tenemos entonces que una de las variables independientes, que son aquellas variables que se pueden manipular, bueno, pues una primera que se identifica son estas que se llaman gotas de ácido acético. Como se está hablando de gotas de ácido acético, entonces estaríamos hablando del factor volumen de ácido acético. Este es uno de los factores en estudios o variable independiente, independiente, manipulable. ¿Qué se está manipulando? Bueno, precisamente que el experimentador ha elegido de todos los ácidos que puede probar al ácido acético y ha elegido del ácido acético estudiar las gotas de ácido acético que nosotros estamos traduciendo como el volumen. Lo que no indica aquí es cuántas gotas está trabajando, es decir, cuántas gotas está agregando a la clara de huevo. Y las gotas o el volumen que haya definido el experimentador se convierten en los niveles. Pueden ser 10 gotas, 20 gotas, 30 gotas. Y a cada cantidad de gotas, pues ver qué pasa con la formación o no de coágulos, al agregar esas cantidades de gotas, 10, 20, 30, como ejemplo, serían entonces los niveles. Ahora bien, el otro factor que se puede identificar o variable independiente, también conocida, es el calor, o en este caso le podríamos llamar la temperatura. Entonces, igualmente, nos identifica aquí en la imagen cuáles valores de temperatura se utilizaron. Así es que igualmente puede ser 35, 40, 45 grados, como ejemplo, y esos valores serían los niveles del factor temperatura o de la variable independiente temperatura. Entonces, en este momento, a través de esta descripción, estamos identificando, pues, aquí para el sistema de diseño, las variables independientes son dos. Este primer factor, que es el volumen de ácido acético, y el segundo factor, que es la temperatura. Y como estas, al combinarse en sus niveles, van a formar los tratamientos, tratamientos que se van a aplicar a la clara de huevo mediante este procedimiento. Y entonces, la clara de huevo se convierte en la unidad experimental, porque es la que va a recibir los tratamientos. Pues, quiere decir que en este caso, pues, se tendrían diferentes tubos, donde se van a estar agregando, precisamente las diferentes cantidades o gotas de ácido acético, combinadas con las diferentes temperaturas. Y siempre al final, se va a estar revisando, se va a estar observando el resultado de la reacción. Pero en este caso, lo que queremos en diseño es aplicar una técnica que permita medir o antificar el resultado de la reacción. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he seleccionado medir la concentración de la proteína soluble, para poder entonces tener un valor cuantitativo, un valor numérico, de lo que sería la variable dependiente. En este caso, la concentración de proteína soluble, es entonces lo que va a quedar aquí, fuera de los coágulos, de una manera indirecta, va a medir cuánta concentración ha quedado, que debe ser muy baja la concentración, si es que hubo efecto de los tratamientos sobre las proteínas. Entonces, de esta manera, estamos viendo cómo una reacción bioquímica, una reacción biológica, puede ser precisamente representada y organizada por los tipos de variables que conforman el sistema EBC. Las variables independientes, la unidad experimental y la variable dependiente o variable de respuesta. Bueno, espero que con esta primera parte, con este sencillo dibujo, y quede un poco más claro cuáles serían los experimentos causa-efecto y cómo llevaríamos la interpretación de la reacción biológica a los conceptos que estamos estudiando en diseño de experimentos. Bien, quedo atenta a sus dudas. Hasta luego.